Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido, ahora si comenzamos y Ayrton Preciado se queda en Santos Laguna. A pesar de su recién lesión, el ecuatoriano de 27 años Ayrton Preciado se queda en Santos Laguna luego que se confirmara que presenta una fisura en tibia por lo cual será operado, esto significa que estará 3 meses fuera de las canchas y se pierde el torneo clausura 2022. El presidente ejecutivo de Santos Laguna, Dante Elizalde, ha confirmado que el equipo guerrero tiene la confianza en Preciado y de entrada no harán una compra de pánico en este clausura 2022. Ante la baja decidirán esperar al futbolista quien se lesionara jugando con la selección de Ecuador en la eliminatoria de Conmebol. Más allá de la lesión se especulaba en el caso del futbolista ecuatoriano quien terminaba su contrato en este junio del 2022, sin embargo el mismo Elizalde ha sido quien aclaró la situación al respecto del vínculo que tiene actualmente el futbolista. En entrevista con Fútbol al Día de Canal 6 de Multimedios, Elizalde ha indicado que Ayrton Preciado se queda en Santos Laguna hasta el 2024, hasta donde le han firmado la renovación al futbolista, de forma que se espera tener a Preciado de regreso para la pretemporada siguiente, es decir, el Apertura 2022. De esta forma, Ayrton Preciado tiene asegurada su estancia con los laguneros, equipo que le dio la confianza desde el 2018 cuando pagó cerca de 4.5 millones de dólares al Emelec por sus servicios.